Asombrados se encuentran varias personas que por años se han dedicado a la pesca artesanal en el municipio de San Juan del Sur porque aseguran que actualmente no cuentan con recursos suficientes para poder pagar una licencia que les está exigiendo la DGTA, el cual el plazo para poder realizar el trámite vencería en el mes de febrero. Si no realizan dicho trámite en la fecha estipulada, no podrían continuar realizando sus labores de pesca. La pesca artesanal de hasta 20 toneladas de peso tiene el derecho de andar o clasifican para andar su licencia. La pesca artesanal, estamos hablando de una embarcación, de un calado moderado que se profundiza más allá de las 150 millas náuticas para navegar. Según el compendio de normativas pesqueras y acuícolas nicaragüenses en el capítulo 5, artículo 78, el cual detalla que para el ejercicio de la actividad pesquera se deberá obtener un permiso de pesca artesanal con vigencia de cinco años por embarcación y un carnet del pescador artesanal que lo identifique como tal otorgado por el impesca, los cuales serán entregados por las alcaldías respectivas, lo que para los pescadores significa que se está violando la ley antes mencionada. Bueno, pues yo pienso que es para recaudar fondos ellos, para ellos, yo voy a hablar claramente, es para ellos que están recaudando fondos y no, y así no se puede, que vengan a ver a dónde pueden sacar las correas, pero de nosotros es demasiado, ya demasiado nos han... La va a golpear bastante porque tiene seis embarcaciones. Correcto, es demasiado eso. Entonces, yo pienso, espero que alguien nos escuche allá arriba para que nos den solución a esto, porque esto no se había visto en ningún tiempo de los años pasados exigirnos estas leyes de tener... Los afectados aseguran también que durante un periodo de 15 a 22 días, la pesca no los estuvo favoreciendo del todo. Recordemos que también estuvieron varados por unos días debido a los dos huracanes que azotaron el país. El sector pesca ha estado pasando también una crisis económica fuerte debido a que empresarios turísticos, dueños de hoteles y restaurantes demandan la compra del pescado a un precio bajo. Los pesqueros asocian esta situación con la crisis económica del 2018 y con la pandemia del COVID-19, pues las ganancias ya no son como antes. El precio del pescado aquí por el suelo y la gente exigiendo esa licencia, entonces se le hace más fácil o sea la gente a veces pagar un carnet que te lo dan por un año. Si no todo el mundo tiene también como te digo para sacar lo que es una licencia. Ahora me comentaba el señor de que ya no es por un año que les van a estar dando lo que es el carnet y no que al mes. Ahorita se está dando por un mes por la cuestión de la que están peleando ellos exigiendo la licencia. Pero si te ponen a sacar el carnet pagando cada mes 50 cordas por donde te va a salir. Que no está aprobada lo que es la licencia. Son aproximadamente más de 500 familias que se dedican a la pesca artesanal en el municipio de San Juan del Sur. Desde el departamento de Rivas les informó Raquel Mena Morales.